Muy buenas tefeteros y tefeteras y bienvenidos pues al vídeo en el que vamos a retomar un poquito la actividad en TFT Estamos ya en bronce, como no, 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 hay uno que está en bronce pero nosotros aguantamos en platino Como buenamente podemos chicos, y es que después de Lunaterra toca volver a TFT Un TFT en el que ya sabemos que llegamos a diamante, volvimos a platino, casi estamos en oro, o sea estamos ahí ¿Y todo por qué? Pues todo porque tenemos una ambición, tenemos una meta, una consigna 9 Geordels en mi equipo esquivando todos los ataques básicos posibles Lo tengo claro, lo quiero, es dificilísimo, pero y si sale, y si sale, lo quiero hacer Entonces vamos a intentarlo, vamos a darle todo y es que sería brutal, vamos es que lo hago y me pongo a correr por aquí por la casa En plan, si consigo los 9 Geordels, por favor, 9 Geordels en mi equipo Mañana creo que va a haber cambios, creo que va a haber un montón de cambios y los van a instalar ya mañana El caso es que se han anunciado hoy y he leído por ahí a alguna persona que decía que mañana los ponían Así que puede ser, deciros que para el día 20 de noviembre se va a volver a abrir Lunaterra, que por ahora lo han cerrado Y bueno, con muchas ganas también de probar más Lunaterra porque me ha dejado muy, 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 muy buen sabor de boca No bloqueen, no bloqueen, no bloqueen, no bloqueen, ese ced es mío, tengo mucha sed, tengo mucha sed y me voy a dar un traguito de agua Vale, perfecto, empezamos con un guante, lo mejor es empezar con una espátula Ok, lógico, lo sabemos Pero a falta de espátula, buenos guantes Al final necesitamos 6 ítems, 3 espátulas y 3 guantes Pues no sé, ¿cuesta más la espátula que el guante? Pues yo creo que sí, cuesta más Luego vais de todas a ver, igual llegas a una partida, mirad el último día, lo que nos faltó fue el guante ¿Sabéis? En plan, llegas a una partida en la que luego les te dropean una espátula Los lobos dos y los patos otra y hasta le están sobrando espátulas O sea, la espátula es un problema pero nunca se sabe cómo va en la partida Entonces tener un guante que nos viene también bien, algo es algo Cuidado, ya lo habéis leído, eh, lo habéis leído todos Nos han avisado a todos, gente, esconded los litros Vale, a ver No le voy a hacer ascos Y estos dos sí que no me llaman atención ninguno, voy a coger al Warwick No, vamos a ir a pistoleros, yo considero que lo mejor, ya sabéis que lo que yo subía diamante Fueron los pistoleros luchadores, los 6 luchadores con Lucian y Jinx Pero estando muy bien es un coñazo siempre lo mismo, como decimos normalmente Entonces vamos a intentar variar y hacer algo distinto El guante lógicamente no lo mezclaremos, ni para guantes enjollados, ni para... No queremos a Thanos, no por ahora Entonces vamos a ir viendo poquito a poquito Eh... Si me dan un segundo guante, los minions lógicamente me dan una espátula Pero si me diéseme un segundo guante sería brutal Si no me lo dan, pues haremos lo que podamos Antes no he tirado dos ítems Pues ahora nos ha tocado castigo Puede ocurrir Es normal, es lógico incluso Bien Es que piratillas dan pasta Dan money Así es Me falta un piratillo más Claro, difícil de conseguir Bueno, el twist of fame no es tan difícil de conseguir El hamplar un poquito más Vamos a ver si salís alguno Porque me han generado un oro que me puede ir bastante bien Bastante interesante para la partida Para nuestra ambiciosa meta Entonces veremos si nos renta o no nos renta Eh... Más cositas Que llevamos lo que llevamos y como lo podemos llegar Que no es mucho, pero... Es lo que tenemos Y que por ahora no mato con un jordel Pero entre vosotros y yo Los jordel no son el problema Los problemas son las espátulas O los guantes O los huecos Para que entren todos los jordels Pero general los jordel... Mirad, un jordel que no esperaba Me cago en todo Un kenencillo No quiero ganar Así que no voy a subir esto Yo creo que me renta perder Y buscar la espátula luego en la derrota Tengo algún espadachín Yo no voy a cerrar puertas Tengo dos ninjas A ver, kenen... Puede estar muy bien si quiero ganar La pregunta es ¿Quiero ganar? No quiero ganar No quiero ganar Ni pongo ítems Ni nada Creo que me renta bastante Son nobles Sí, son nobles Son nobles Yo no soy nada No debería ir al problema, ¿no? Creo que me renta bastante De hecho, perder 3-0 Iba a decir 2-0 No está mal tampoco A ver 2-0 1-0 Perder 1-0 está bastante bien Vamos, Lucian Vamos, Lucian Lucian Vamos, un poquito más, Lucian Muy bien Me veía ganando, gente Me veía ganando Bueno, que empiece la racha de derrotas Primera Zik Ahora por la segunda Nah, piratas A ver Se me están empezando a quedar Un poco frescos Me gustan más Jordles por un lado Hechiceros por otro Comprar a Lucian Es que coño Estoy llevando un nivel 2 Estoy yo muy fuerte Lo que pasa es que Tampoco quiero perder de paliza Voy a confiar en mi derrota Aún llevando un nivel 2 Lo demás que llevo es mojón Son dos Garens Yo creo que sí Bueno, en verdad sí quiero perder de paliza Tal vez para pillar los dos últimos puestos Bueno, tengo el turno siguiente Para pensarlo con más calma Claro está Nada, voy a tirar de piratas No voy a confiar en ellos Vale, nada Pierdo bien Ahora el turno siguiente Lo puedo mirar con más Con más tranquilidad Ya he instaurado la derrota No me hace falta una derrota muy heavy Así que puedo hacer algo medio normal 92, 92, 89, 95, 100, 100 Vale Aquí hay más de uno que quiere perder Fijaos que yo estoy perdiendo fuerte Y aún así Aquí estoy Mucho Que aquí hay más de uno que quiere perder Como nosotros Y no nos lo va a poner Una fácil la tarea de perder Parece mentira Que ya ni perder lejan a uno Joder En serio Es un Yo ya no sé Muy bien como orientar esto Para que sea más mierder posible A ver Esto es muy mierder Yo creo que esto es muy mierder Tres caballeros Vale, vale, vale El va bien El va bien Este es de los últimos Perfecto Este es de los últimos Me gana Y me llevo Vamos, yo creo que me llevo El primer pick seguro La cosa es Que salga la espátula Y si sale Que salga cerca No extra Son dos condiciones aún más Pero bueno Yo creo que renta Buscar posibilidades ahí Yo creo que de alguna u otra manera Nos puede rentar Desde luego Si no lo buscamos Es cuando no lo vamos a encontrar Si lo buscan Lo puedes encontrar o no Pero ya has generado Unas posibilidades Vale 85 Está bien Y a partir de ahora Quizá nos renta Ponernos a ganar Pobrecito el de 89 El de 89 También se lo ha currado para nada Vamos a contestar Uy, así me van a despistar Y mi espátula No, no Mi espátula Hay unos guantes En un veígar Digo, en un cacix En un veígar Y también guantes Vale Y él ha cogido los otros guantes Fijaos como está el mercado De los guantes Muy mal el mercado De los guantes Vas por la calle Y te atracan Buscando tus guantes ¿Quién? Los razones de guante blanco No, no, no Vamos a dejarnos de tonterías Eh Vamos, que estoy Para meterme un guantazo Vale Y la pena es esa espátulilla Que nos ha faltado Ese veígar Si un guante tiene una espátula Pues mejor que mejor Tenemos dos guantes Está muy bien Pero los guantes Hay que mezclarlos con espátulas Está muy mal no tenerlas Quiero que me renta un poquito A ver También llevo cuatro caballeros Muy tochos Vale Construyendo O intentándolo Por lo menos Soy la primera Personajes que pretendo vender Y la pregunta Cuatro Jordles Eh No es tontería Es verdad que todos nivel 1 Todos muy tranquilos por ahora Pero cuatro Jordles A fin y al cabo ¿Qué vendo si pierdo esta Para generar un oro? El Lucian El Lucian No está He visto exámenes Más difíciles Joder Vaya palo Me va a meter este también No contaba yo quizás A ver este es el primero No pasa nada Pero No contaba yo quizás Con tanto Este ha sido ya con ganas Con maldad Joder es que hay otro Que va peor que yo Ah Ya entiendo Lo de los litros Que es que está aquí La policía local Ya 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 he unido Ya he hilado Hombre Cuatro caballeros Está muy bien Pero hay cosas mejores En la vida No los voy a dejar Están bien Venga A ver si hacen algo más ahora Eh Cosas que comentar Eh He subido a Garenal 2 Se debería notar un poquillo Luego ya después de la de Golem Pues veré que hago Puedo comentar Unir caballeros con dragones O algo así Pues podría estar chulo También Que algo veo por ahí O con imperiales Pero bueno Más bien con dragones Diría yo Me vendría una Shivan Encima ahí Es otra opción De cara más a ganar Pero yo quiero mis nueve Yorkers No os voy a engañar A ver si me salen Mirad esta ronda Con los cuatro caballeros Me ha ido bastante mejor Que la de antes Joder este tío Tiene ahorro 40 oros ¿Quién es? Y va mejor que yo Va dos puestos mejor que yo Me saca 11 puntos Somos más malos que Vamos Yo no he ahorrado 40 oros Que burrería Vale Nosotros nos vamos a poner Veintipico Que no me parece poco Pero bueno Al lado de 40 Si que lo es Bueno No será por caballeros Esta ronda Claro está No voy a ir hechiceros Eso que acabo de hacer Es para no ir hechiceros Voy a ir o a jordles O a algo raro Ya como decimos Con caballeros y tal Pero hechiceros No va a ser una opción Voy a meter por ahora Kenen ahí apoyando Sí Porque no hay nada Que apoye demasiado mejor Hombre Si te toca un Draven Pues te lo puedes pensar O qué más O un fantasma O un Un cartus Para completar Luego si queremos Aunque sea tres hechiceros Podría estar bien Con Aurelio Con cartus Con los jordles Lo que pasa es que ya hay Estoy diciendo cosas de más Vale O sea me refiero Que Que sobraría alguno Una Sibana Que sí que le puedo sacar valor Lo que pasa es que me gustaría Que aquí me tocase Algún ítem más Muy cortos de ítems Muy cortos Vamos a pasarlo muy mal Ah claro Ese también han generado Tanto oro Porque seguramente Primera le tocaría mucho Le tocaría mucho oro Porque si no es imposible Mucho oro Pocos ítems Vamos si no No se me ocurre a mí Si no ha contratado Alguien o algo raro Vale Si gano Vendo al Garen Si pierdo Me quedo como estoy No al revés Si pierdo Vendo al Garen Para ponerme en 30 Si gano Me quedo como estoy Lo peor es que no va mal Pero echo mucho menos De esas dos espatulillas Que me faltarían Al menos una A estas alturas Una espátula Bueno Dos es mucho Pero una a estas alturas Se podría tener Tenemos todavía tiempo Tenemos lobos Patos Tenemos rondas Pero mínimo 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 Habría que encontrar Dos espátulas Más luego el item Completo de los jordles Que sería Sumamente difícil Pero bueno En eso se podría confiar A veces ocurre Lo que nadie puede decir Es que No dependemos de dos espátulas O sea Dos espátulas Al menos Habría que generar Al menos Y lo bueno Es que estamos dejando de perder Wow Hemos ganado un tío Que había ganado todo Me sorprende a mí mismo A veces Coño Es que no No me sentía yo En esa condición Este tío Lo había ganado Todo Hasta que se ha enfrentado Con Harry Potter Y se la comía con patatas Estamos cerca De la cuarta posición Es verdad que De la cuarta para arriba Luego ya hay una brecha Pero bueno Suma Suma Todo lo que sea Eso suma Voy a dejar la alineación Exactamente igual No voy a tocar nada Que me ha salido bien esta Y no me la esperaba yo Entonces intentar mantener puesto Ya que llevo dos victorias Pues ojalá hagan esta también Si no volvemos aquí Lo mismo de antes Vendemos al Garen Y a por los 50 oritos Que estamos ya cerquita La verdad Cerquita Cerquita Tengo a Shibana Que en cuanto venga Abrelio Comprará valor Bastante De hecho Probablemente Y ya os digo Lo único que he hecho en falta De Jordels Vamos muy bien Yo no diría bien Yo iría muy bien Tengo todos menos Genaro O sea eso es muy bueno Yo lo único que echaría en falta Tal vez sería Como comento El tema de De las espatulillas Que tampoco se puede hacer Mucho contra ello Vale La Katarina se gana la partida En esta partida He estado clara A ver No tengo que tan claro En verdad Yo creo que si me va a ganar Si Diréis vosotros que si El Garen no termina de morir Tú Yo una vez muerto el Garen Imagino que se me gana Una pena Porque me va a ganar de poco Y me hubiese encantado Mantener la racha Pero Uff Está esquivando mucho Eso no se esquiva Eso no se esquiva Digo está esquivando mucho Si es verdad Es que había esquivado mucho Pero eso no se esquiva Segundo pick No Queda todavía una más Bueno Podemos optar al primero No Si Ahora que he perdido una Debo optar al primero Queremos primer pick Creo que hay suficiente Con la mierda que hay A ver De hecho tampoco sé Yo si me hacía ir tan mal Tampoco sé yo si me hacía falta Hombre Pues me enfrento Contra uno de los últimos Pues tal vez si me hacía falta Me da un poquito miedo De la Elise No va a ser ¿No? Yo cuando pasan estas cosas No me lo creo O sea He jugado a perder He metido la murraya Así que se me ha ocurrido Primeras niveles 1 He metido Luego al final Si que he metido el morde Digo nivel 2 Coño Por no perderte tanto Vale 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 No pero es que no me vale No me vale nada Y tengo un tercer pick Delirante O sea me meto la mierda Y me dan un tercer pick O sea no me explico No me explico Ese tío ha jugado a perder también O que ha pasado Está la partida Muy peleona Para jugar a perder Por lo que veo Somos los peores De los que juegan a perder Así definiría yo esto Si nosotros cinco Estamos jugando a perder Vamos últimos O sea un horror Habrá que jugar a ganar Porque si no ¿De qué? Ay mi madre Yo os prometo Que hay cosas Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que he puesto la mierda Y he ganado Pues ok En fin Cuatro caballeros Un jordel Un ninja en este caso Vale poquito a poquito Más cositas No antes No antes no estaba esquivando Poppy Me estaba Wow Tenía para meter uno más Si he subido la experiencia Coño digo Porque cuando subí la experiencia Pues ahora mismo Acabas de subir la experiencia Que es cierto Tenía que haber metido ¿Qué? Otro jordel Otro jordel Tenía que haber metido Para llevar ya tres jordels Ahora si que me interesa ganar Tres jordels sería perfecto Vale Si pierdo esta tampoco pasa nada Creo que va a ser Si es una derrota será por dos Como mucho tal vez Suponiendo que acabe siendo derrota Que no tiene pinta Así que perfecto Bueno Nos ponemos a ganar Y aprovechando que hay tantos en la derrota Vamos a hacerlo Dependemos de la suerte No vamos a engañarnos De que los lobos nos den una espátula De que los patos nos den otra Y que haya un milagro por ahí de por medio Vale Es viable Porque para eso me he ganado yo mis guantes Para que sea viable Pero es difícil Las dos cosas Deben decir Es viable pero es difícil Lo vamos a intentar De eso nos quepa duda Aquí voy a ponerlos más repetidos De eso nos quepa ningún tipo de duda Vale Cuatro Por cierto los cuatro caballeros No se me olvida Cuatro caballeros subidos a nivel dos Para ir incluso a por los seis caballeros Con dragones o algo así Que se haga casi inmortal Vamos Darius Darius baila Darius Darius No, no bailó Está pegando Casavin ahora Pues Casavin no quiere bailar con nadie Ya está Casavin Así que con quien va a querer bailar Vale Vendemos a Twisted Fate Y nos ponemos en 50 Vamos yo creo que ganamos Espero Lo dicho Vendemos a Twisted Fate Y nos ponemos en 50 Que bien mala partida Y que mal van los nueve Jordles Se podrían decir las dos cosas Es una partida fácil Tranquilita Pero con los nueve Jordles Muy mal Muy mal por ahora Los lobos van a ser facilitos Yo creo también Voy a hacer un Pipi Un buen pipi Y Genaro Y espátula No Esto se hacía aquí ¿Queréis nueve Jordles? Necesitamos una espátula Si no Pues podríamos hacer algo otra vez Con Six Jord Del dragón Es algo gracioso Pero Sin espátula No somos nadie ahora mismo O sea Estamos en manos de la espátula Del poder de la espátula Vale Vale Va Espátula no hay Vamos a ver que hay O sea Si hay alguna sorpresita guay Vale Wantes No está mal A ver Wantes no necesitamos más Yo voy a seguir dándome un poquito más de tiempo Pero asumiendo que cada vez está más difícil Lógicamente Nos voy a engañar Y cada vez está más difícil Me puede gustar ¿Qué coño me puede gustar? Me gusta Y esto va a ser Me gusta también la quietud ¿Qué coño? Tampoco hay muchos mejores ítems Con esa faltita Vamos allá Que entre propio Aunque sea Que entre quien tenga que entrar Pero que entre alguien más Ayudar por un oro Ahí entra esa popi ¿Quién me interesa meter de verdad? Es que ahora mismo nadie Ahora mismo no tengo una necesidad De nadie que digas Tendría que tal vez buscarlos Sí Meter a Lulu Meter a Veigar Y me caería tiro de uno Para los hechiceros Pero vamos Que no los podría tener ya de ya Si no quito caballeros Entonces por eso digo que No hay nada No hay nada muy claro No hay nada demasiado claro Vaya Vale ¿Cuántos pistoles llevamos? Tres Tres Me gusta Me está gustando Vamos casi primeros Vamos a cinco puntos del primero Madre mía Somos aún más malos Jugando a perder que a ganar Es curioso Entre curioso y triste Yo diría triste Vale También podría meter a A Jinx A O2 pistolero Que ya tenga más senti incluso Que meter a una Lulu Que no me aporta nada nuevo La verdad Vamos a ver En qué depara esta rondita Vale No parece malo él Sobre todo porque Iba a matar a Kenen de primera Si eso me va a doler bastante Si Rengar pega ahí Que lo tiene bien cargado Para que pegue Bueno El Kenen va a llegar a encender la luz Casi, casi, casi Justo cuando iba a encender la luz Sono su muerte Vale Hay que matar arañitas No quiero perder de paliza Guau Mirad lo que está pegando Jinx ahora mismo Y eso que es nivel 1 Se ha pegado Lo que no está escrito Qué pinita que el Que el tío ese El Rengar Aguantase todo y más De todo Este tío tiene ya un Aurelio Nivel 2 también O sea que mucho ojito Era un peligro Sin duda ¿Está en racha? No No está en racha Pues diría que lo estarán un poco Vale Imagino que esto por esto Esto por esto Tengo todo Jordels en el banquillo Menos las dos semanas Bien Cosa buena Si vas a Jordels Es bueno que tengas Jordels Y la duda Si perder esta de nuevo Ya lo intenté antes Y no salió ¿Paso o qué? Nada Es que no voy a llegar Al último pick Da igual Me voy a jugar a ganar Y si pierdo Pierdo y me quedo contento Porque he perdido Y tengo segundo pick Y si gano Gano y me quedo contento Porque he ganado Voy a perder ¿Voy a perder? Es que me da mucho miedo Katarina Por eso digo Volví a perder Si alguien le hace el stun Pienso en Poppy Pero no Poppy lo ha tirado Para el otro lado Pues aún con todo Creo que voy a ganar Aún con la Katarina Y el miedo que me da Sí Con Katarina muerta Ya mis miedos desaparecen Vale Me hace si tiene una espada Qué capullo Vale Tercer pick y gracias Tercer pick y gracias Al final Lógicamente Soñar con espátulas Es Hay dos Buah Ni una ni otra Una la va a coger Uno de estos Y la otra Se van a pelear Por ella Los dos que quedan No hay No hay mucha historia Que contar Ahí van los dos Han salido dos espátulas Me cago en la leche Cuando me quedo en casa Salen las espátulas A pares Voy a coger las lágrimas Creo que muestra bastante guay Cositas 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 Que hacer Asumir que hoy No hay nueve Jordels Eso sería la primera Cosita para hacer Que nos queda Actualizo Y lo quiero Voy a vender dos caballeros Los dos menos caballerosos Creo que estoy ajustando bien el equipo Creo que quedaría bien ajustado Como lo he hecho Ay tenía uno más Bueno Jinx En cualquier caso Tampoco Tampoco supone Ninguna alegría Voy a meter mal A Aurelio Y yo voy a seguir Confiando en los Los nueve Jordels No sé ni por qué Pero voy a seguir Haciéndolo No sé si un milagro De patos Podría darnos dos Espatulillas Y por ahí Hacer algo Vale Entonces voy a aguantarlo Un poquito más Pero yo os digo Tiene que ser el milagro De los patos Vale Lo que está claro Es que si yo no confío en ello No va a salir Entonces voy a confiar en ello Incluso como alguien Que esté desesperado Vamos segundos con 48 Pero es que Está la partida Muy 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 comprimida Extremadamente comprimida Muy bien Está así vanita Que no va a venir bien Ya subía el nivel Justo cuando queremos que entre Sube nivel Una gozada Y el swing Me pueden ir bien Llegar el momento Para completar Cambiaformas Yo pienso que sí Así que me lo voy a quedar También Tengo ahí al genaro Mirando Ya veré Cómo acaba esto Quizás lo suyo No sea más que Tres Tres Jordals Garvey Unutristana Kennen También tal vez Ya iré viendo Incluso a Poppy Wow 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 Para 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 Que paliza me voy a meter Vale por lo menos No puedo matar a uno ahí Porque la paliza ha sido Bueno Que vamos cuartos No me puedo quejar tampoco No sé si finalmente Se quieren tendrá mucho sentido O no Pero por ahora se lo voy a dar Le voy a dar por lo menos El margen de la duda Al turno siguiente compro Si al turno siguiente Metemos seis Jordals A tomar por saco Y por lo menos Esos seis que no nos los quita nadie Luego ya veré Cómo meto los otros dos Pero vendo a Mordekaiser Meto a Tristana Y meto a Genaro Con el mana Con el huevo Que consigo aquí Dejo a uno Que cambia formas Que también sería interesante Conseguirlos Pero a ver cómo Sería ese swing Que tengo ahí preparado Pero yo os digo Eso ya es un nivel más Más difícil tal vez Bueno Vamos allá Necesitamos dos espátulas aquí Es casi imposible Pero a veces hay que confiar En lo que no se puede confiar Ni una Es lo normal No voy a engañaros Ni una Me puede haber caído Alguna espátula En algún momento De la partida Pero no Lloraré Vamos a hacer change Vamos a hacer cambios Change, 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 change Change por todos lados Con un par Voy a cebarme con el Kennen Hombre, y esto por aquí Tiene sentido Y tengo incluso Para meter una ficha Más el turno que viene Que puede ser ese swing Y hacer un equipazo Ya casi inmortal Pero Sí, sí lo voy a hacer Qué coño Pero qué Pero claro Pero por supuesto Mirad ese Kennen El daño que está haciendo Con ese ítem No creo que sea tontería Vamos, hay que terminar La ronda Queda muy bien Vamos Aurelio Aurelio Ahí está Aurelio Ganando la ronda ¿Ha muerto? No ha muerto Super no sé qué No, está en 25 puntos Es que como se ha alejado tanto Digo Está muerto No Ni de lejos Casi Esto sí Y esto también Vale Materia Materia gorda La que hemos encontrado ahora mismo Materia de la buena Y sigo pensando en el hueco Ese va a meter al Swain Que va a caer Que va a caer seguro Más allá del Swain Ya todo lo demás Sería intentar subir de nivel A Shimana Poppy Que quizás sea la más cercana Hombre A Beigar y a Y a Genaro A nivel 2 por supuesto Como primordial No me gustan los imperiales Bueno, no tiene a Swain No me disgustan los imperiales A su Swain A su Swain lo tengo yo Vale Le hemos metido un buen palo Este es el que me escribía Antes lo del Darius Creo Bye bye Lo siento por el Darius Vale Pinta muy bien la partida Pinta muy bien la partida Pinta victoria, ¿no? Pero Qué venida lo de los Jordals Iba muy bien gestionado Yo creía Íbamos bien Íbamos cómodos Pero nos faltó ese Ese broche final Muy bueno esto también Ya poquito a poquito Cumpliendo con las cosas básicas De aquí no voy a agujerme nada Hombre Te puedo jugar a Gale Como caballero En vez de a Swain Como tercer Cambiaformas Pero yo en este caso Creo que voy a optar por Swain Creo que Que sin duda Voy a optar por Swain De hecho Algo que me dé miedo Que me lo demuestre Ahora mismo no me da miedo nada Repito Que me lo demuestre Que me digan Mira esta es mi formación De La que yo uso también De Bueno lo que pasa es que Lleva un poco variada Lleva con algún Cazador No sé Lleva con la Kaise Con la Kaise Con la Kaise No sé en qué idioma hablo Vale Va a caer No va a morir Pero va a caer No va a llegar a morir Del todo Pero va a caer bastante A 8 puntitos Le hemos dejado Tres victorias seguidas Eso da bastante moral Y ya sigue pensando En subir por aquí A ver qué rotación Hay ahora chicos A ver si me dejasen Coger un Jordel Me encantaría Coger el Iten Jordan Para poder ser A Simana Aunque sea O Aurelio Tienen para que esquíe Yo he puesto el interesante No nos sale Hoy no había Iten Jordan Hoy no había opción De ir a Jordels Hombre El sombrero de Katarina Es brutal El caballero de Zed Quizá me llame Incluso más la atención Cualquiera de esas dos cosas Me parecen muy buenas Quizá el caballero de Zed Sea lo que más me llame la atención Si me lo dejasen Yo voy a ir por aquí Como que no quiero El de hechicero Tampoco está mal De Warwick Pero yo creo que voy a coger El caballero de Zed Que ahora mismo es el que me marca Me marca más Ah oh caballeros Es que ya está Viene muy bien No creo que haya mucha discusión Con eso Qué partida Ha salido perfecta En todos los sentidos Menos el de los nueve Jordels No tengo mucha más explicación Queda caballeros Salud armadura Caballeros hace con armadura Pues armadura le voy a meter así Salud tal vez a Genaro Ya está Ya está Ya está todo lo básico Ahora pensar en subir cosas de nivel Todo eso Pero lo básico Está liado Si pierdo esta Pues subiré ya por aquí Por ahora no tengo interés Ahora no tengo una Prisa especial Me da miedo Así según le veo Me da miedo Si con la Katarina y tal Si si hago bien entenderle Creo yo que sí Vale muy bien el Kennen La ulti de Kennen Ha sido potente O sea que se le ha quedado Katarina Fijaos como se ha quedado ya el toque Haciendo su habilidad Pero nada No va a ser suficiente para él Ni por esas Le queda el Lucian Que está peleando el Lucian Es un nivel 3 Hay que tenerlo muy en cuenta Nos gana Nos gana el Lucian No creo que Lulu Se consiga cargar ese Lucian Lo va a intentar Está claro Pero no creo que lo consiga Vale aquí tengo un rival En el señor este Tengo un rival Voy a seguir sin comprar Creo que 32 puntos Si es una salvaja Perderlos de golpe Ahora de repente Va Adiós Pero confío en que no Vale Poppy Cerquita a nivel 3 Cerquita se ha tirado Dos poppies Y nada Hacer hueco ese Swain Que viene Que viene para el siguiente Después del dragón Ya si que si Amachete con ese Swain Claro Ya todo lo que queda es feo Yo veo a este Y también me resulta feo Joder Este tío también va bastante fuerte Y si Tiene toda la pinta Muy bien el Veigar Llegando a tirar habilidades Antes de morir Que coño Es que todavía no ha muerto Se lo ha cogido El Bladecrumb Pero ha tardado en morir El Veigar Lo que no está escrito Lo único era Jinx Vale Ya no hay Jinx Digo lo único era Jinx Dos segundos después Jinx está muerto Nada Este tío sabe que ha fallecido Es lo que hay Vale Ya nos repartimos puntos Ya es lo bueno Llegó el momento De la felicidad Ahora hay que afianzar Wow Quedamos 3 Ya han podido seguro Hay que afianzar el primer puesto Si no puede ser Pues que sea el segundo Pero no queremos Nada fuera de eso Y ojito Poppy Voy a comprar también A Panteón Ya que tengo Dragones 7 HP From One Cat Eso es un nivel 3 Que le ha devastado A ese Vamos a ello Vamos al turrón Que gozada Ver al Kenen Sobre todo con el Ángel Es una pasada El Kenen con el Ángel Porque incluso Medio muerto Mientras revive Sigue encendiendo la luz O sea es brutal Vamos allá Vamos muy bien Dragón muerto Nos llevamos premio El dragón Y que le pongo A donde pongo yo El rompe espadas A quien se lo pongo yo A Sibana se lo pongo O a quien se lo pongo Quien va a pegar Quizá Tristana Porque va por pegar Va por daño Y vamos por aquí Se venderá Lo que haya falta Vender O sea lo que haya falta Lo que haga falta Joder Que bien yo hablar Lo que haga falta Vender se venderá Y meteremos a Swain Quizá sí Quizá sí No hace falta Que se muestre más Y vamos a ello No voy a conseguir nunca Los 6 Jordles He muerto sin conseguir Los 9 Jordles Perdón Era mi sueño Pero Pero que va Se me quedó todo En un sueño frustrado Lo intenté Se podría decir Que lo intenté Pero es que las espátulas Si no vienen No vienen No obstante Vaya partida No nos ha salido Nada 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 mal Bien Controlado Tranquilidad Cuando pasa esto Mola Cuando pasa esto Mola Hombre Si van a tener Alguna posibilidad De subir Me guardo el panteón Pues como ficha comodín Por si no me funciona Lo que tengo Pero ahora mismo Estoy alejado De ese punto De que no me funcione Lo que tengo A ver Voy a observar un poquito Hay alguno que tiene Un Blitzcrank Ya no está Ya no sé De esa circunstancia Tampoco veo Hescheck Por mirar otra opción A ver No, no lo veo Tiene aún a Jinx Pero ya está Bueno, lógicamente Los tres que quedamos Tenemos formaciones fuertes Veremos como acaba esto Es que al final He conseguido hasta Los caballeros O sea, esta es la formación De Yordles Perfecta Para ganar Lógicamente Si no quieres hacer el cabra Ir a por los nueve Yordles Pero si quieres ganar Esto es A ver quién se baja Todos estos Yordles ¿Sabéis? O sea, va a estar Difficilidad Esa Ni con Katarina Así Dando bailes Que no, que no Ni con Katarina bailando Es una sombra, ¿no? Que rabia me da Que no sea una sombra Porque si no Si no ya le hubiésemos quitado Todo lo que tenía Vale, queda uno Este tío me lo ha conocido mucho Este tío me lo ha conocido mucho Y es el Pues el único miedo Que me puede quedar, ¿no? El de enfrentarme Contra este señor Vamos a decirle algo Vamos a decirle algo Vamos a decirle algo En tono amistoso A ver cómo acaba esto Yo creo que bien O sea Ya teniendo Cambia forma Es que tengo todo lo que podía aspirar a tener O sea que A ver Que segunda posición También es acabar bien En estos jugamos 8 Segundo de 8 Está muy bien Pero ya que estamos Moraría la primera, ¿no? Bueno ¿Habéis visto a Katarina? Ya no hay Katarina Me queda el Lucia Buah Y se juega y no ha llegado a tirar ulti Tampoco Nos ha salido una ronda Nos ha salido una ronda Que igual no se vuelva a repetir Esta ronda Si nos vuelve a tocar Enfrentarnos a él Igual no se vuelva a repetir Porque ha salido una ronda Casi cuadrada GG lo voy a decir también Yo creo que esto es cuadrado ¿No? Ya esperad Sí, es cuadrado Bueno Hasta aquí Poquito a poquito Yo os digo He conocido mucho mejor a los Jordles También intentando buscar los 9 Jordles Poquito a poquito Aprendiendo Entendiendo Variando Haciendo cosas Siendo menos burro Que es que yo soy muy burro Y si no tengo mis 9 Jordles No soy persona Y me vuelvo loco Pero bueno Yo os digo Aprendiendo poquito a poquito Y oye Que si se ha llegado una vez a diamante Se podrá llegar otra vez a diamante Estamos más cerca de oro que de diamante Mucho más Casi más cerca de plata que de diamante Diría Por nada Por nada Pero bueno Hasta aquí Espero que hayas disfrutado Este es el combo perfecto Con los Jordles Es brutal Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima